Si supieras, amigo querido, que mi Cristo es el médico eterno, Él te salva si estás perdido, y te ensana si estás enfermo, porque el Cristo de hoy es el mismo de ayer. Es eterno el poder que mi Padre le dio, porque el Cristo de hoy es el mismo de ayer. Es eterno el poder que mi Padre le dio, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en el creado se pierda, y más té de la vida eterna. Si es muy triste y amarga tu vida, solamente por la enfermedad, ven a Cristo te sana enseguida, y la paz a tu alma Él dará, porque el Cristo de hoy es el mismo de ayer. Es eterno el poder que mi Padre le dio, porque el Cristo de hoy es el mismo de ayer. Es eterno el poder que mi Padre le dio, ¡Santo! ¡Santo! Porque el Cristo de hoy es el mismo de ayer. Es eterno el poder que mi Padre le dio, es eterno el poder que mi Padre le dio, porque el Cristo de hoy es el mismo de ayer. Es eterno el poder que mi Padre le dio, Jesucristo es el mismo de ayer por los hijos.